A ver... Ehm... Retro... Y... ¿No le ha cagado? No, pero a fuerza le cuesta el error. Madre... Más que le gusta. Ehm... Ali... Precioso. Madre mía, si es que le hayas gilipollas. Vamos, que está... aquí. Para quien nadie vea. Caja saludos. Esperamos un segundo... Y... pues nada. Cuando tú me digas, le damos. Aunque hay una cosa de la lista de reproducción que no me está... Me está dando un mal rollo. Hay una tontería que dice... Nota que sin tiempo corre en este arcade como el viento. Eh... La búsqueda del tesoro del... Emicuda. Pero es como... No me jodas que hay que hacer algo con el Emicuda. Que no quiero destunear el coche. No... No, así que ya vamos a los campeonatos. Nos quitamos lo gordo de primeras. Ya, ya. Pues me voy topeando y cuando me digas... Mándala, mandala. Eh... Fíjate si tienes algún Hot Hatch retro en C600 para Rally. Que... Hot Hatch. Es lo único que seguramente... Sí, Hot Hatch retro. ¿En C? En C600 y para Rally. Los demás, las categorías, muy seguramente las tengas. Porque ya hemos corrido juntos alguna vez ese tipo, así que... Eh... A ver... Es el de siempre tocar. Pues el de siempre, para no quitarse la costumbre. El... El Golf ETI y ya está. Ah, pues cuando me digas la manda. Pero lo tengo... Le tengo que poder... Buscar un túnel. Ok. Ah... Es el de 600... De línea... De línea... No creo. Es el de... Eso, yo soy. Buscándose 100. A ver si no está roto y... Y por lo menos está roto lo de un ICE, pero no lo de invitar. Voy Es la venta, creo que se va. No sé. Por favor, vamos a ver qué manera másçe decayable. Es el de todo los días después se empezó. Es este tiempo. Estamos aburridos. Unother tan después, vamos a ver qué planos que quieran. ¿Un Badlands? Joder. Mira. Ay, mira, Río, ¿qué cojones de traje llevas, tío? Hostia puta. Pues el de Rally. Joder, tú. Yo creo que en medio de la tormenta se te distingue igualmente. Ya ves. Ay, mira. Muy ultra volante, ni mía la mierda. Pues nada. Entonces se veía normalitas, así que... Está ganado, andamos a empezar. Nada más caña. Llevo un coche de cero agarre. Alcanza los 300 km por hora prácticamente. Me voy a abrir que vas a pasar por el interior mejor. Mía, como se nota que no tengo agarre en los neumáticos, chaval. ¿Veis? Joder. ¿Cómo agarra? Yo de lo contrario. Veis neumáticos de serie un poco más gordos y esto. pero a lo mejor puede que sea por lo de conducción y simulación esta curva es más hija de puta no me beneficia en nada que sea tanta curva es que voy recto tío, no me agarra nada tío es que en C600 tío, no sé, yo a partir de vez cuando empiezan a meter neumáticos en C tampoco será tan necesario si va a ser necesario la batería ya ves, si os estáis alejando tú y la guía primero, pero a un huevo tú pero no alcanza la hija de su puta madre a ver si el siguiente es un sprint con pocas curvas que también órbita de laverno tío, es que en C600 que lo lógico en C200, 250 a lo mejor pero es que le he metido prácticamente para ser un B o sea, es todo motor este coche ahora mismo lo demás es una puta mierda no, esta wheel tieneis que máximo 180 a lo mejor parece que me estoy quedando corto bien, hay muchas curvas, más que la punta yo creo que a lo mejor será más aceleración todavía con muchísimo más agarre para que la curva no frenes una mierda nada más que las curvas no estoy frenando casi son las que son muy pronunciadas entonces macho... y a hack eso no falla si, si, al juego menos mal que son hábiles la puta madre como ir a esa cabrona si eso es invencible entonces así es que no estoy frenando si mucho soltaré el acelerador y ya excepto en esta curva de mierda eso es imposible tío por cierto, ¿tu vas a querer hacer entonces los campeonatos de Hot Wheels y de Rally? de Hot Wheels ya cabe todo ¿tienes hecho el campeonato de Hot Wheels? ah, no, no, pues los campeonatos si me hacen falta ah, bueno, eso sí, una cosa tu Rally la acabas de empezar, ¿no? si, si entonces el campeonato de Rally no te deja hacerlo tiene que pasarte... seguramente es que yo no, a mí no me ha dejado me intenté meter con Robert que me invitase él y me saco me echó fuera ya, ya intentar ese hasta ganar tengo que acabar el tutorial primero no, no, ¿qué coño? ni tutorial ni hostias yo tenía todo hecho menos la de asfalto y no me dejó o sea lo que es todo es todo no, me podían haber dado el Paganigwaira forzadí tío haberlo vendido ¿eso vale? no, pero las ruletas te dan un millón por él ah, ya, ya luego se vende por 600.000 nada más y lo tienes pues mira nada más estuve a uno de ganarme un Daytona weón a uno hubiera sido que por ahí 20 millones y mucho joder hijo de sprint uff y uno de velocidad chill ama jugar madre, tengo más aceleración que tú eso ya raro eso no lo tuneé yo es un tuneo de giri por ahí y ya estaría yo ya estoy en mi sitio eso sí, para frenar voy sin frenos o sea que usaremos los mures para algo hijo que conducía en Maguarra un conductor de Nascar hizo un Wallride para ganar bueno para ganar no, pero y ganó el hijo de su puta madre que fue buenísimo y esa técnica la descubrió en los videojuegos jajajaja sí, sí que del Mario Kart y como que what the fuck encima de Mario Kart que no sobre todo tiene un un giro excesivo y un agarre excesivo o sea no es joder y tienes el drifting también que me cago en la puta o sea le hubiera creído donde hubiera dicho no, lo saqué del The Crew pero joder pues sí, la verdad ya ves es una técnica ancestral que solo los gamers conocen madre mía sí, efectivamente me he vuelto a punta ya sabes para estar ardiendo y voy apenas a un 80 joder no pasa nada para esto tunear este coche pasó de tener casi los 300 km por hora y no usarse en lo anterior pues aprovecha aquí que aquí tienes unas cuantas curvas de 90 grados pero tochitas ya, ya, ya eso sí, ahora se va a decir en dos curvas, o sea dos rectas buf, rico niños a ver cuándo a ver si si vale de algo el motor que le he puesto no se va a subir no se va a subir los 200 llega a los 200 llega a los 200 se va a perder porque tengo que derrapar Bullshit entrada 360 vamos vamos let's go que hijo de puta tío ya está ya le pilla tranquila las entradas 360 y yo en las curvas de 90 grados me voy a me voy a me voy a borrar un poco ¿alguien viene? Dios que me diga nadie 2.30 eh 2.30 a full o sea 2.50 como tope en estos coches en C es suficiente ha estado muy difícil ha estado muy difícil un segundito me voy a poner esto si yo creo pongo la de la yay invencible que te piden un coche básico o sea que 2.30 de serie que tenemos asfalto hostia por menuda carrera espera que el ramp va a ser algo bastante bastante visto en esta tiene una curva de 90 grados en esta carrera o sea que joder dos minutos si quieres ir haciendo algo aprovéchale y con un coche de serie me voy a jugar con el Nio a ver que a ver que mierda surge esto oye pues ha cargado rápido esto cuidado velocidad punta vaya hombre un salto 600 metros vaya hombre pues este mismo si tengo suerte me da tiempo hacerlo si no pues fuck it el viajando rápido no es tan rápido la verdad es que eso es lamentable que sonido de mierda por ya 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 creo que era un salto guat mismo guat un huevo delante y el otro es más de lo mismo joder 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 pues nada para siguiente nada un yes con la autopista y rezar no es más de lo mismo lo que no es el mismo que es lo mismo que es lo mismo de nuevo es el mismo de nuevo 8 segundos para que salga la invitación Día a día, que cargue partido Está buscando pruebas, veremos Wow, un día que fue brutal Estamos en Rubén, Mateo y yo A Rubén y a mí nos metí a la prueba Y a Mateo lo echaba Nada raro ¿Por qué? No sabemos Pues este mismo Ni Tunea lo tenía, así que Igualmente Ni Tunea lo tenía y tenía 3 Joder Pueblos a la venta, coño Es verdad, podríamos hacer eso ¿Tú cuánta pasta tienes en Forza? 50 ya ¿50 millones? Sí Yo pensé que estaban más bajo, era para decirte Coño, ponlos a la venta por máximo dinero que puedas Te los compro y los tiro a la basura Como si 445 millones para decir en palo Es que es más Me he quitado hasta el este de poder De cuando te envían un este de ganero Ya, ya Ni eso, es que voy a pasar Me dicen, te han mandado un regalo Y digo, muy bien Me tendré a poner el culo, creo O sea, no lo pienso, no lo pienso ni ir a buscar Es que no me quiero ni en medio Siempre mandan truños, joder Es que una vez Tuve suerte y me mandaron ¿Qué fue? Un Lamborghini o algo así Y lo vendí como por 10 millones Y yo como que Ah, perro O sea, ahí me dieron una fragoneta, tu Cuida, 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 cuida Que aquí no se frena Hostia Sorry Me dieron una furgo, tu Que la vi, dije No creo que sea Pero bueno Vamos a probarlo Me meto en la subasta 20 millones Y yo digo, ¿cómo? A ver, pasa, pasa, pasa Que te veo ya en bala O quien dice ¿Quién habrá sido el imbécil? ¿Quién habrá sido la leyenda? Bueno Me ha intentado cerrar O eso me ha dado la sensación Yo soy legit, chaval Me gusta la conducción clean Creo que, Dios El Wub-Bub Creo que no conoce Lo que significan los frenos Yo creo que todavía está prendiendo A ver ¿Me llevaré rameo o no? Es lo que más odio estas carreras, tío La gente Es que en general Llámame antisocial Pero es que realmente la gente El 99% de la peña son imbéciles Y entre coleas está bien A ver Le metes un puñetazo a la cabeza A alguno Cuando te la lía Con Rubén Que me la haría la otra vez El cabrón Y ya está Y entre amigos Sí, sí, sí He visto que él tiene Como que El mismo Podría decir que La misma forma de conducción agresiva Que tengo yo Totalmente Cuando nos juntamos Lo peor que me da risa Es que El hijo de la verga Es igual Es igual de agresivo Que yo O Y Y se enoja el cabrón Porque O sea Bueno Yo sé Yo entiendo Yo Yo muchas veces No lo hago a posta No son las cosas Pero Pues porque O sea Yo Yo soy mucho de que Me vale madres Soltar el El acelerador O sea Digo O muchas veces No le sé calcular bien La La curva Ten mucho cuidado Más adelante Que la Penúltima curva Si vas muy abierto Te comes un muro Y te quedas clavado En la que viene ahí O sea Pues ya está Es bastante fácil Me gusta Tío Me he visto así Al pavo un poco Con plan muy cerrón Yo he frenado El pavo ha salido de bruce Y digo Si me gusta chaval Que me dejes adelantarte Y con clase Eso siempre me gusta Y con clase No me voy a juzgar Es que Eva El hijo de puta Es la de 90 grados Yo me voy a abrir mucho Digo Tú pasa Tú pasa Yo empiezo a ir frenando Y veo el pavo Entre el muro Y yo paso ahí Sútil Elegante Llevo un Mercedes Vamos a hacer Como que tenemos clase Ya, ya, ya Es lo único que me gusta De estas mierdas Tío Hay veces que hasta me digo Me voy a ver mis directos Y me voy a coger Pa' mí Pa' mi disfrute Y gozo personal Los momentos En los que haya hecho Adelantamientos guapos Y jugadas guapas En las carreras Para hacerme un combo De ellos Un vídeo Con toda esa mierda Madre Qué egocéntrico Qué nazisiste Y digo Cámeme las huevos Tío Que lo he hecho yo Es que estoy orgulloso De best moments Ahí con los clips Hombre Es que cuando jugamos Con pelotacas Por the best moments Míos Es como Da igual Tienes a pelotacas delante Va más rápido Ya, ya ¿Pelotacas que volvió También o Nani? No, creo que ha abandonado Otra vez Entró Miró que truño era Porque vi que hizo Al menos el tutorial Salía el fantasma de él Y al parecer Volvió y salió No, este truño No es para Buen suerte Es que les digo Pero el fantasma O sea En una carrera Que salió su nombre El fantasma En una de las carreras De De rally Sí Hombre A lo mejor La habrá probado Pero según me Creo que me dijo Robert Creo que se había pirado Para el shooter Que está un poco Hasta las pelotas Supongo que Eso de ganar Todo el rato Aburre Es que tiene Todo el ritmo Cabrón Yo voy a jugar Un shooter mejor Pero por lo mejor Si juega el Cod Podríamos tirarnos Unas partitas Es que solo tengo El Black Ops 3 Porque me lo regaló Un coleguilla ¿Black Ops 3? Sí El de zombies Es un coñazo Pues está bien Pero es que Cambio mucho La modalidad De juego Yo que ni idea Es que puedas correr Por las paredes Y todo Estaba interesante Porque yo sí Lo llegué a jugar Como Ryo Como te crees Con los poderes Y eso No es un coñazo No, no Pero yo lo único Que pasa Es que a mí Lo que me dijo Mi colega Es en plan Te quitas El modo campaña Lo quitas Y el online Y solo el zombies Ya está Ah, para zombies Ah, ya, ya No, si Zombies está Está bien Ok El problema con el zombies Es que Para poder Al menos Enterarse de la historia Hay que Comprar todos los putos DLC Si tiene un chingo No, no Estaba ya leí Huevos De serie Son como 5 o 6 DLC De serie De serie Y metiendo Addons De la workshop Una mierda De coche Por favor Nada Yo lo único Que jugábamos Es eso Los de la workshop Y había algunos Que eran como Que a mí me divierten Mucho esas mierdas Que es como una montaña Súper de mierda Por plataformas Y las tienes que ir subiendo Y tal Y es el único Que me divierte Porque joder Un día me lo conseguí hacer solo Y fue en plan Tú que yo soy un manco De los shooters Que haber conseguido esto Para mí Es una victoria Pero muy rollo Si adelanto al En el último momento Me parto el ojete Este vato se cree que me puede ramear a mí Chingues a tu puta madre Se ha ido mucho Aunque ha chorrado Un extraño su coche Utomus de mierda Me hizo comer Toda la puta esquina Cabrón Madre adelanteamientos Lo siento Yo sé que jode Pero bueno Let's go Let's go Me lo ha dejado Me lo ha dejado huevo Tío Es que me lo ha dejado Puto huevo Me encanta Mola porque yo creo que es eso Porque a mí me pasa muchas veces Que cuando tengo a uno detrás Me empieza a poner nervioso Y la empiezas a cagar Y esta ha pasado lo mismo Iba a la derecha del todo Para una curva Hacia la derecha Y yo Bro A la izquierda Para Te abres Y te vas al interior Y la tomas mejor Y tienes que frenar menos El tío Me encanta tío A ver Por mí mejor Me acabo de hacer una remontana En el último segundo de vuelta Justo que quería Buenísimo El pinche El pinche El pinche El La nuevo El nuevo El que van a sacar pues Ah Lo del motor Sí Pero Antes de decir nada Antes de decir nada Piensa Que vas a decir Si es que sabes algo Porque Aquí A la mínima Te pueden decir Pues nada Te baneamos Porque has dicho tal No no Si Yo igual También firme El contrato De con finche Se puede hablar Del trailer Pero O sea A lo que me refiero Es que Pues sí Está Está bastante bien La verdad Es un juego Que sí jugaría En el futuro Sí Lo único problema Que tiene Es lo que Hemos pensado Todos Nada más verlo Buen copia Forza Con más coches Sí Es una copia Casi que exacta Es como tío Pero Bueno Está bien Al menos Tiene buenos coches O bueno Al menos Tiene coches Con los que Sí quiero jugar A ver si Está claro Catálogo O sea Va a ser como Lo que pasó De The Crew 1 A The Crew 2 Mismo catálogo Y alguno más Sí Sí Y es como Es Bueno Realmente Como es uno Más vagos Todavía dices Vale Pues entiendo Pero es que Joder Del 1 al 2 A mi me sentó fatal Dije Tío Podéis haber metido Una update Y no haberme hecho pagar Hijos de puta Ya Exacto Eh Meto O sea Si lo hubieras metido Como No sé Un nuevo modo de juego O algo así Hubiera quedado bueno Meto campeonato Un nuevo mapa Un DLC Ok Hay una Hay una mecánica Que no entendí muy bien Del alfa No sé Si la Si la van a Si la van a mostrar Mejor más adelante Esto es off-road Cuidado Off-road Ay Perro Has elegido otra cosa Nada Que no tengo ¿Dónde está? La casa Listo Dios Yo no sé qué ponerme ¿Qué me pongo? Tío Había una mecánica No sé Pero ten cuidado Con que Que no te la harías No sé Si ¿Cómo la van a hacer? Porque al parecer Entre los dos juegos Te van a poder compartir Algunos autos Entonces Y por ejemplo Eso no sé si se sabe O eso solo deberían saber Los de Los de Cuidado No sé Que Dios Porque yo como resubo Vídeos Directos Quién sabe Quién sabe No sé si se ha dicho Es que sea mierda No lo sé Decía Digamos X auto Decía Requiere Sí Pero es que eso Lo puedes saber tú Pero eso no lo puede saber Nadie más Eso te digo Mucho cuidado Ya, ya, pero Mira como no sé Nada que la única Que en un principio Te pueden decir Es pues nada No te has acceso a más cosas Y es como Bueno, betas O alfa Yo qué sé Bueno, de pronto Porque, o sea He visto Estuve mirando Un vídeo De los Bans Más Más Hijos de su puta madre Pero era por Cheats Por ejemplo En el Fortnite Y maricadas Yo que Yo ni juego Fortnite Pero bueno Coño, si esto ponía que era Coño, deja de empujar Cabrón Si esto ponía que era Offroad No asfalto Y este Y estos son Mierdas De asfalto Madre mía Vaya caraja O vaya inútil Quien ha montado esto Joder Y encima Está mal construido Madre mía Es que Los muros Ojo Que te quedas clavado Los muros Como le pasas Ahí a día Atrás Madre mía De basura Bueno Espero que el siguiente Que dice que es asfalto Sea asfalto De verdad Y no sea probado Porque ya sería Tocando los huevos Un poquito Toma Bien Drifting Buenísimo Let's go Es que este coche no gira Ya veo Hostia Madre mía Madre mía Bueno perfecto Era un frenazo aposta Si giro Vaya mierda Es que me choco Dios cabrón Deja de Derrapar tanto Dios Me clava De tronco Que le pasa Que está súper malo De los muros Es lamentable Si, 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 si Se queda uno Clavado Eso debería Debería haber Una herramienta En el Creador Bueno O sea Que vos pongas Los estos O sea Digamos Vos armas Toda la pista Y después Le das No sé Suavizar Suavizar superficie Y pum Listo Si la verdad Que eso Pero ni puta madre Eso sería O los muros O el mismo suelo Que está mal construido Y Se queda uno clavado Lo más suave Es cuando se queda uno Clavado en el suelo Si eso es una mierda El que raya Sobre todo Porque Los suelos Estos Que En vez de subir Gradualmente La carretera Es como que Pegan un 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 cambio así De 50 grados Y tú Eso no lo traga Ningún coche Joder ¿Por qué no gira esto? Madre mía Qué suplicio De Evil Labs Pues la pista Estaba bien Pero no era No era La categoría De coche No Es que pone En el mapa Te pone en verde Y dices tú Vale Eso es off-road Te entras Y no lo es Y me apuesto Que aquí Ninguno te pone Es off-road O es asfalto Seguro Y si lo pone Bueno Para la próxima Ya me lo aprendí Wow Tremenda cosa Otra de las cosas Que deberían poner O al menos Que los que escogen Las porquerías De De Air Labs De mierda Porque siempre son Air Labs De mierda Que escogen No sé por qué Deberían al menos Avisar Qué tipo de coche usar Porque Joder Que pone En la pista Ejime Es como Y si yo doy Entrar campeonato Cooperativo Te ponen La foto De cualquier coche Vale O sea que Eso no te hace saber Si es asfalto O no En ver coches Válidos Tampoco Porque puedes ver Coches que son De Son de rally Son de off-road O sea que Tampoco te vale Ni Ya ya Termina uno ahí Con un camión Y joder Te jodes Mira ves Un rally Un buggy De estos raros Driftings O sea es que No hay nada Imagínate No haciendo eso Con drift Que no os lo digo Molaría Si te pusiesen una esta En la que te obligan A llevar un coche Drifting Pues te lo pueden poner O sea Bueno Las carreras De drift Son una mierda ¿Por qué? Porque se basa Todo se basa En el puntaje Que alcances En una sola vuelta Y tienes Las otras tres vueltas Para superar Ese puntaje Pero ahí está la cosa No carrera de drifting Haciendo drift No 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 Una carrera de drifting En la que Tú vas con Tienes que correr O como Una carrera de jet Llegar primero Llegar primero Con un coche de drifting Pero con coches de drifting Si yo los coches de drifting Los he intentado meter Con toda la configuración posible Para giro Y para agarre Y no se agarran Derrapan igual Que van solos Como cabrón Eso es interesante Un día Lo vamos a hacer Bueno Mándala Si La manda La manda Esto se supone Que si es asfalto Hijo de puta No tengo Aquí no puedo probar El nuevo Lexus Yo que sé que llevar D Llevamos el corbete Llevan body kit Pues yo me llevo Este otro con body kit Yo la verdad que Uff De todos los coches Que hay en el juego Unos cuantos Mandaría paseo Pero es que luego Basta que te digan Te pedimos este coche Concreto Y digo Cómeme los cojones Siempre cuando menos Te lo esperas Que bien Nada más Pues parece ser Que es el neumático de pis Así que Cuidado con los bordes Había uno que tenía Los bordes con neumáticos Y era una brutalidad Porque eran neumáticos Salía un poco Y dices tú Bueno Soltará un poco el coche O tal Nada nada Clavado Uh el huracán El huracán Tengo que hacerle pruebas Tú Mira justo Los neumáticos Pero Puta madre Es que esto ya no son ías Estos son jugadores Es que me están rameando Y pues está bonito Eh si está bonito Pero Como es Esa transición De Como decirlo O sea Que haya Como un desnivel Si te sales De la carretera No son coñas O que eso Te puede hacer Perder el control Literalmente te obliga A Seguir la línea Pero Hay que seguir la trazada Si exacto Porque me suena Que esto es un circuito No sé si te he dado Creo que no 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 Esto puede ser un circuito real No sé Es que El diseño Me A mí me suena también Como el de El de Milán Creo Tal vez No yo no me Ni putísima idea Pero sí que Por la forma Yo que sí Me da la sensación Eso sí Creo que hay bajadas De Por las casas Y tal Si me parece Que es como Que el de O el de Milán O el de ¿Sabes qué se llama? Y hay una idea Que de todas las opciones O está en boxes O está haciendo las gilipollas No se puede girar Se derrapa Es que soy malísimo Con estos Con los nombres Y más de circuitos A mí es en plan Me suena He visto algo así Parecido Y bueno Más parecido a esto Ahora mismo Podría ser el circuito Ese que no sabe Si es una seta O es un ciruelillo Aquí dentro Me da risa Que Me vi un meme De Meme por ahí Es que Como es Los Diseñadores de pistas De De Formula 1 Y GT3 Para A la hora de Hacer una Una nueva pista Es que Llegan y cogen Un ¿Cómo se llama? Un elástico Una liga Redonda Y la Tiran al suelo Y queda Y queda una forma Súper rara Y así quedó Próximamente Pues viendo Lo visto No es muy descabello La idea Sí, exacto No es muy No es nada Fuera de la realidad La verdad No te imaginas Que se lo preguntas A uno Y dice A ver Te voy a ser sincero La verdad Es que usamos Una goma Y dice No puede ser Hijo de puta Bueno A ver que Pues una goma O simplemente Se van un día de copas Se pegan una cogorza Le venden a uno Los ojos Y dice Dibuja Tu mano alzada Lo que surge Empieza a meter Un rayazo O sea El pavo en una pizarra Y saca un circuito Y tú Ya, ya, ya Y lo peor Es que luego Dices Pues está interesante O sea Eso por un lado Los que son así En una O sea En una pista Dedicada O sea Una pista creada Así Ya es Por ejemplo Diferente Cuando por ejemplo Usan Digamos Las calles De una ciudad Como pista Pero también Tiene Su cosa O sea A quien puta Se le da por Poner Tres curvas De guías Es que me estuve Pillando una De 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 un vato No sé cómo es Que se llama Este man Es un Piloto De De Fórmula 1 ¿Dani Gloss? No, 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 no No, no Es que es el único Maga Conojo de eso El corre actual O sea Todavía corre Es el Creo que es de De McLaren Si no es C-Mac Ni idea Es uno Bastante famoso Que en la Estaba buscando El campeonato En el campeonato Creo que fue En el este de Milán De 2021 Creo Tomó una curva O sea Venía una curva Casi que En Digamos que Semi U Pero no era U Sino que era Una S Entonces Él tomó Mala O sea Se abrió mucho Y se estrelló Y luego O sea Primero muestran Esa instancia ¿Sí o qué? Y luego muestran A ver ¿Qué coche es? ¿Tierra o qué? No, no Asfalto Asfalto Es una callejera Vale Vale Puta madre No tengo No jodas No No tengo Una chingada Este Tienes una Bull de drag Será con este Entonces Bueno Toma la Toma la curva Y se estrella Y destroza el coche Y después Muestran Un video De él Más adelante O sea El transcurso De la carrera Pasó Después Del Siguiente Y Él está ¿Cómo es? Grabando una simulación De esa misma carrera Y vuelve Y se estrella Joder Y es como que Joder Y me da Tu puta madre Joder Joder Macho Tienen que lo malo O sea Y lo interesante Es que se supone Que ellos Para clasificar El puesto En una carrera Primero tienen que hacer La Hacer una vuelta Al menos Y O sea A lo que me refiero Es que Puede que no se supiese La La pista Pero al menos Tendría una vaga Idea De cómo De cómo Era la pista Pero Es que Estrellarse En carrera Y luego Estrellarse En una simulación Controlada Joder Este Lo de Que el ser humano No tropieza La misma piedra Más de dos veces O dos veces Creo que no se la ha tomado Muy Se la ha tomado Muy a pecho Muy literal Sí No sé Ah Puta madre ¿Qué pasaba? Punta No ¿Cómo es? Transmisión trasera Joder Hostia Buena suerte Ya ya Ah no Será este O el otro Con transmisión trasera Pero con llantas de drag Entonces Joder Pues A jugar a la peonza Ya ya Son carreras callejeras Asfalto Yo estoy en mi salsa Ya ya No Es que Como es Maskell No Tiendo a usar mucho Bueno Aparte Siendo más que el car Si no está tuneado Dos acciones O no me gusta O me ha tenido He tenido que cambiarlo O el tuneo No me estaba gustando Lo suficiente Pero si no Yo tengo aquí Todos los maskell Tuneados No Yo casi Con maskell No juego Claro Pero quítate Puta madre Joder Ten cuidado Al final De esa curva Que el giro Es cerraico Cerraico Eso es lo que me interesa Es una Puta idea De mierda Encima de que Es difícil Tomar las curvas La puta idea Me spawnea en frente O bueno No se si spawneo en frente Pero Como había un desnivel Entonces yo no lo alcanzaba Yo no alcanzaba A ver El es O sea Lo que venía adelante Pero el problema Es que Además de estrellarme La hija de puta Se quedó Pegada A mi Y eso es un Coño Eso porque Oye Yo acabo De detener Pero vamos Hacer full stonks He hecho una entrada De 360 Me iba a quedar corto Y la hija que venía detrás No sabido que hacer Y me ha golpeado Sin querer Y me ha empujado Lo suficiente Para pasar el punto Y vamos a ver Gracias Coño Como cuando en el de crew Está nevando Y te sale Una hía blanca Si Tienen el ratio de spawne Las hías blancas Pero justo cuando nieva Si si exacto Es que A veces es Como lo que decías Camaro Yo creo que me están viendo La partida Y dicen Cuando tienen que poner algo Para tocarme los huevos Yo creo que eso Más bien En vez de hía Si realmente Si era una hía Pero para joderte Joder Si era una hía Una hía a la gran puta Si Exacto Joder Iba perdón A ver Tengo que estar pendiente Que en dos días Se puede conseguir Un cochecito En un infraspeed Que vale la pena Y a la vez no Por ser de móvil ¿Infraspeed de móvil? Si El no limits Nah Yo no juego Esa chingadera Yo es que Cuando era pequeño Pues hubo un día Que dije Yo si lo llegué a jugar Pero Esos juegos de móvil Que empiezan Con la mamá De Necesitas tanta gasolina Espera una hora Para poder Seguir jugando Chingas a tu puta madre No y aparte Que muchas cosas Es como Paga y podrás conseguir No se que Y yo dije Uff Es que eso de meter dinero A mi como que no me va Y la opción Que opción tienes Para trucar un móvil Ya que no puedes usar Cheat Engine En rutearlo Y dije No voy a rutear mi móvil Que me lo voy a joder Y me sale un mensajito Diciendo en youtube Como rutear BlueStack Emulador de móvil Y digo Como Lo hice Hala Ya está Eso de Tienes que esperar O ver X vídeos Y yo Bueno Si es X vídeos No me va a decir Que no Coche por la izquierda Dice Tienes que ver Tanta publicidad Y yo como ¿Cómo? Que te No me gusta ver anuncios En youtube Ahora los voy a ver Un puto juego A la izquierda No, no, no Yo cogí y dije ¿Cómo? Que tengo que Que ver un vídeo No pasa nada ¿30 de oro? No pasa nada Tengo 2.000 millones de oro No quiero saber Cuánto dinero tiene que costar eso Pero creo que mucho Que no sé si 3.000 o 4.000 Eran como ya casi 100 o 200 euros En el juego O sea Tú imagínate Cuánto tiene que costar 2.000 millones En dinero real No quiero saber Yo sí me acuerdo Que cuando yo Tenía Cuando no tenía PC Me hubiera La mejor salida Tiempo difícil En solo Supervivencia X Me tocaba Pues me tocaba En el teléfono En ese momento Era tremendo Traster Entonces También Jugaba una media hora Y ya estaba Era que le daba un ataque Yo tenía móvil Igual Que era horrible El New Fresh Pink No Limit Me iba super lagueado En el móvil que tenía Y encima Lo han mejorado Los gráficos Aunque creo que Lo han mejorado Los gráficos Pero los gráficos Se adaptan A la capacidad De tu móvil Según tu móvil pueda Los adaptan Es como Yo me mantenía Jugando Era el Asphalt El Asphalt 8 Y el Real Racing 3 Lo intenté Jugar el Asphalt Y me pesó El Asphalt Mucho O sea No me gustó Una mierda La mecánica De los saltos Y la mamada O sea Yo venía de jugar Blur Que era un juego De coches Con poderes Así que pues Si, si, si Me conozco Que uno pueda hacer Acrobacias Con el coche Nada Fuera de lo normal Pero Pero si A ese fue Que se podría decir Que más horas Le metí Al hijo De su puta madre Joder Pues si A ti Si a Blue Le has dado Si no soy mal Creo Si no soy mal Creo Haber llegado A Como es La categoría S O sea Joder Si a Blue Le has dado Ahora Te suena El Speed Second El Speed Second Uff Si Bestia Bestia De juego Eso si que es Una puta barbaridad Y eso de poder Reventar el mapa Lástimo Que yo Solo Lo puede jugar Un poquito Creo que Llegué como hasta La No sé Hasta el Tercer o cuarto Capítulo Nomás Que no se diga Que eso no me lo puede pasar Que creo que se puede Seguir jugando A multijugador A día de hoy O sea que Pase algún día Como si Como si hubiese tiempo Como si hubiese fuerza Para hacer algo Si fuerza no hace nada En dos minutos Lo hemos terminado Pues a lo mejor Si lo buscaría Para conseguirlo Están Si sea que tengas que comprarlo Es un juego Que vale la pena La verdad Están Gaming No promociono Lo que sea Y seguro que Por unos dos Obrillos Cinco Obrillos Está Si Si Seguramente Si Un juego Que Como en 2007 Seguramente Es super antiguo Yo me acuerdo Que me costó jugarlo Hasta que un día Que empecé a hacer Directos de ellos O sea Directos Vídeos Que son de los primeros Vídeos que tengo En mi canal Tengo por ahí La partida guardada Porque formate el equipo No sé Unas cuantas veces Desde entonces Y Pues nada Tendría que retomarlo Solo que Ya me lo pasé una vez Y dije Pues es que ya no sé que hacer Y se quedó Si Ese era un juegazo Si A ver Una cosa Terminamos el desastreo El desafío de Forzatón Y las señales de peligro Para que tengan las ruletas Y nos piramos a las expansiones Hacer los campeonatos Ehm ¿Forzatón? Si Es que el desafío de Forzatón Del GTR Nos pide una carrera callejera Ah Esas Ah ya Ah si si Ponla Ponla Ehm Bueno Esto luego después A ver GTR Callejera Ehm Yo tengo un S1 El GTR Sí Yo también Ehm Perfecto Seis estrellas Señales de peligro Y Tres rares de velocidad What De arribar Tres rares de velocidad What Los tienes que romper Y tú Ah bueno Yo pensé que era romperlos De velocidad No de romperlo Físico Sería god No aquí no quería ir Perdón Vita A ver Corre las callejeras Nos hacemos la de La maratón de la callejera Ya sé wey 20 minutos corriendo Pa un Everlast de mierda A ver Hay alguna así Chula O menos Alguna callejera así divertida Esta no está mal La cara del cañón está chula A que no sea circuito Solo con eso No creo que las callejeras No son circuito Lo típico de las callejeras Es punto A punto B Ya ya Así que Mejor El circuito es un coñazo Suche Pues la envío en brevas Ay no espera que no he movido el coche Hablando de coñazo Yo haciendo la ¿Cómo es? La de La que estaba haciendo Esta mañana La de Así Subiendo a los tiempos de rivales Joder con la Con la de ¿Cómo es? El goleada Ahí va Como en siete veces El hijo de su puta madre ¿Por qué? Porque o sea Es una carrera larga Y encima hay que hacerla Sin Sin chocarse Sin chocarse Entonces Sí Era un coñazo Y yo diciendo Por mis huevos Que la hago con el yesco Y la hice con el yesco Ahí está Yo es que esto lo dejo Huey Lo que hacía es que Me ponía un S1 O una Dependiendo como viese De curvas Y yo Ah Creo que usé más S1 Las hice en S2 Ah yo pasando Es que hay muchas Que además Excepto las dos De tierra Que esas sí las tuve que hacer En A Porque es que En S1 Es un Joder Si ya en A Es difícil controlar El coche en tierra En S1 Es un Joder Joder Exacto Joder Lo llevamos igual Sin pintura ni nada Ya ya No pero yo le tengo Creo que el El alerón de mierda Ah No las llantas ya he visto Que también son diferentes Aunque yo las llantas Ahora que las veo No me gustan mucho Estas llantas Pero Yo le tengo Yo tengo que mirar A ver como le quito Ese alerón de mierda Para que Para que se vea bien El El del Liberty Walk Que tiene Y ya está Si 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 No o sea Modificar la wheel Para poder poner ese Porque Como ya sabes El de El de El de forza te da Lo que El de forza Es una mierda Pero al menos sirve Para bajarle el nivel Al coche Entonces Coño Fragoneta Accidente Se mueren los peños Ah Yo es que lo del alerón Para forzarle a que Madre Acabas de matar A una putísima Illa Pero increíble Ha sonado Una hostia Tremenda Vamos Como te creo Empujones Tía que coño Te has comido la lla ¿Te empujas yo Contra la lla O que coño ha pasado? No 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 Ah bueno Es que Tengo otra milla Ya con el de Sinde de crew Y ya no sé cuándo No no Es que como Como es La dirección simulada Si Si la hace un poquito Más sensible Entonces Apenas me estoy acostumbrando Pero está bien Para que Tocará mirar A ver que tal Se comportan A altas velocidades Porque Los coches A altas velocidades Siempre Es donde más fallen Pero si A corta velocidad Pues Va bien Te podría decir Que es un poquito Más precisa Pero Al mismo tiempo Uno tiene que ser Más cuidadoso Con los movimientos A mi lo que pasa Es que Por lo que veo No me gira mucho De morro Es como que No tiene mucho giro delantero Uy Izquierda el coche Es que Es que Es que Lo malo Es que Hay muchos coches Que Joder Izquierda el coche Otra vez Puta Maldita ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Ni yo sé Cuidado que nos adelantan Chites Yo más o menos Me rijo Por lo de Yo le tengo Lo de ¿Cómo es? El camino O bueno La línea De velocidad En la carretera Yo la tengo Solo freno Y pues Si está en amarillo O naranja Pues yo Miro a ver Cómo la Como la alcanzo Pero Esa estaba en amarillo Y me fui a la verga Entonces No sé qué pedo Con ella Yo es que esa ya la quito Y prefiero pecar De precavido Y cagarla Y hacer Y hacer lo lento Que Que se me vaya Me acostuve Una vez Es que Es que yo en el Forza 1 En el Forza 1 Sí que te cuenta Quitarle la Eso Sí, sí No Yo recuerdo Porque yo jugué el 2 Y si uno le quita eso Pues le da uno más pasta Claro En cambio O sea En este No sé si en el 4 O el 3 Era igual Pero en este No importa Si se la tiene o no Entonces es como que No Lo mismo Como por ejemplo Lo que es Dirección Lo que es Bueno Dirección más que nada Creo que El ABS Sí aumenta Y Olor al otro Ah Los de control De tracción Y eso También aumenta En silencio Humano Hay que hacer 6 saltos O sea 3 saltos Pero Pero Sí O sea El de dirección Es el único Que no aumenta Y creo que No estoy seguro Pero creo que Las de De las marchas Y lo sé mal Creo que también aumentan Aquí Aunque no estoy seguro No sé Yo sé que En el 4 Lo que has dicho Supongo que sí Ya ni me acuerdo De que lo de rebobinado Sí que Te daba dinero Porque yo no me lo Yo lo desactive Pero en este Así es que Si no me vais a quitar Si no me vais a penalizar Pues llevar semejante miedo Y rebobinado No 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 penaliza Pues que lo voy a quitar Entonces Al fin y al cabo El rebobinado La verdad es que Solo sirve para Para cuando uno juega en solo Porque cuando uno juega así En partida online De En línea A ver De Casi de nada Le sirve a uno El rebobinado Si no se te buguea El rebobinado Porque si uno rebobine Pues los hijos de su puta madre Van a seguir adelante Entonces Sí Pero hay muchas veces Que restablecer el coche Es peor Porque restablecer el coche Empiezas sin velocidad Y el rebobinado te ayuda Solo que tienes que darle una vez No solo La pérdida de velocidad Sino El Pantallazo También Porque o sea La transición que Que pega Que es como Tres o cuatro segundos Que pierdes ahí Nomás Con que Cargue otra vez La posición Tres radar de velocidad Y además de que empiezas Parado En principio Sí Eso es una mierda Bueno Es que ese guía Hacer saltos Y radar de velocidad Saltos Saltos Usa este de aquí El que Bueno Uno que está por aquí Que marca la línea Yo siempre uso es el de arriba El de No sé Yo he marcado uno en verde Que tiene 200 Que con hacer solo 200 Basta Yo siempre uso es el otro Pero el de Apex Creo que es Ah El de El de Rush El de Rush Sí Sí ¿Y radar de velocidad? ¿Qué coño cojo? Que como no es difícil hacer ese Creo que pides 300 o algo así No ¿Qué coño cojo con este? Yo ni me acuerdo ¿Quitaron el salto o qué? No, debería estar 500 Piden 3 estrellas Yo he cogido aquí uno Que son 200 Hacerlo Entre esos El solo llegar hasta abajo Hasta la carretera Yo con el mío Que mis coches no suelen tener No suelen ser de mucha aceleración O sea que de cuesta Hostia Me he metido fatal Ya, ya Luego lo que sí hago De por ejemplo Para Para los ¿Cómo es que se llama? No sé Radar de velocidad Es el de De la montaña Grande Que hay uno Por el lado de Ah sí Por el lado donde está La carrera Que es puras curvas Subiendo la montaña Ese Ahí hay uno Que solo pide como 2.25 Sí, sí A ver Voy a probar Claro que Según lo que dice La descripción Dice Destruir Las cámaras De velocidad No 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 hacer Mejor tiempo Exacto Joder Ah coño Pues sí que reventa Esta mierda Pues no Yo llevo Cagándola un montón De veces Joder Si es que prácticamente Lo consigues Yendo para atrás Exacto La puta Bueno Dependiendo del coche Pues Eh Yo he puesto Reventar Tres radars De velocidad Y no me ha contado Ninguno ¿Cómo? Entonces toca Destruirlo Y no hacerlo Es en serio Para de coña A ver Se va a destruir Las cámaras Es que es destruir Si es destruir Pero tío Que mierda Es esto Tronco De todo lo que Me podría esperar Y es romper Las cámaras Hola Madre mía Qué retraso Ya que viene Es poner semejante Es romperlo Es que no tiene sentido No es batir el record No es romper la cámara Totalmente Lo próximo que nos van a decir Es que cuando te pongan a hacer un salto No hagas un salto Golpea la rampa Y tú Ah bueno Es que no sé qué esperar Yo creo que lo último que quedaría aquí por hacer Porque es que la de el tesoro Yo creo que va a ser un coñazo Lo de con el Q De hacer las estas Entonces lo último sería Yo creo El radar de velocidad Y el salto Para las ruletas Y romper los radares Bien Para los radares La pregunta es ¿Funciona cualquier radar O solo los de velocidad? Yo he rompido Los de Los de velocidad De zona de velocidad Funcionará Un mouse A ver este es mío ¿Verdad? Ah bueno Si esto lo hago luego Porque si es así Acá tengo Tres seguidos Entonces De puta madre Ah que se me lío Jesco ¿Dónde está mi Jesco? NASCAR Digo Hacker Edition Acá hay una cámara Chingate puta cámara Acá hay otra La pregunta es Si el de Zona de velocidad Me cuenta Vamos Un Jesco Que no tiene Ni giro Vamos a palmar Let's Fucking go Es que no tiene giro Nada No pues vale Vamos junto Dame un día Y otra Miau Uah Todo es muy bien Todo tiene 600 ¿Era? 600 Vamos Llega Let's go Es verdad Que le jodí el récord a Robert Hijo de puta El Rubén Que el Rubén tiene más 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 que yo Malditos Dios de puta Guarros Listo completo Vale Pues Mira yo ya tengo hasta los coches Los dos coches Los tengo ya Tremendo Mierda Pues yo ya estoy Así que si quieres ir a los campeonatos De los otros lados Bueno el de Hot Wheels Porque el de Rari No podemos hacerlo Sí, sí El otro me sale bloqueado Así que pues Sí, a mí A mí sí me sale ahora El de Rari Pero Pasando Reclamo el campeonato De Horizon Badlands O sea Tengo que completar Toda la historia Sí, sí Pues lo te he dicho Con paciencia Tengo que llegar a ¿Cómo dices? ¿Al nivel? El Salón de la fama Pero en el Badlands Bueno, mándala Vamos a Hot Wheels Entonces Bueno Vamos a Hot Wheels Entonces que hay que Hay que viajarse para allá Y bueno Voy a hacer la de Hot Wheels Porque es asfalto En directo Pero porque es asfalto Si fuese Si fuese Offroad Chapado al directo ya Y me ponía Y yo lo hacíamos Individuales O sea Fuera de directo Coño Una hora y seis minutos Chaval Vaya ruseada Hemos hecho A puta madre Otra cosa que vi Del No pues no Para qué comentarlo De motorces Por cierto Tú sabes El jueves que viene Si así Sobre Bueno Por la tarde de aquí De España Pero no sé No acuerdo Ya qué cojones Para la media mañana Para ti Si podrás La verdad es que Esta semana Voy a estar ocupado En la mañana Yo diría que más o menos Después de la una Aquí Vendría siendo tipo Las ocho allá Más o menos Aquí son las doce En punto prácticamente Doce y diez Ya ya No pero Pues No es para saber Aquí son las cinco No si son más o menos Siete horas Entonces sí Puta madre Ya vendría siendo Las ocho de la noche Bueno Es que estaría yo Disponible ya Hostia Pero es que Uff Las ocho Porque es que Esta semana De pronto O sea El fin de semana Si estoy libre Porque el sábado y domingo Si estoy libre Pero yo no Es que yo trabajo Yo no tengo fines de semana Y yo tengo clases Tengo clases en la mañana Entiendo No me da Muy efe Nada es que Para las ocho de la noche Si fuese el miércoles La lista Pues sí Yo podría Siendo jueves No Que yo los viernes Me voy a currar Bueno estoy saliendo Que lo que tardan Las mierdas estas A ver Hotwheel ¿Dónde está tu carrera? Que estas que me voy a poner A buscarla por el mapa Aquí Joder Circuito encima Tócate los huevos S2 S2 Todo vale ¿Estás listo? Yo sí Pues ahí va No sé ni que pollas coger Pues una polla no Sí Eso No va a ser muy útil Muy práctico No Es muy práctico No es la verdad Es que Loco Yo qué sé Coche coger Me cago en la puta Tío Joder Y encima Y encima El mismo miércoles Es que llega la actualización De Warframe Joder Ya me jodaría Es que Tomar por culo Este mismo Recordemos los buenos inicios De Forza Yo no sabría Yo no sabría qué decir ahí Porque yo solo jugué el 2 Así que pues A ver Yo es que el 2 No lo No lo he jugado Lo he podido probar en Xenia Pero Como no va muy bien de momento El emulador de 360 Oh Genial ¿Qué pasa? AMD anuncia Ryzen 8000 Sigan Comiendo Pito Tranquilo Que en breve salga Caranvidia Su RTX 5000 Y Intel Su No, no, no Y diría ya dijo Que no Que no iba a seguir incursionando En En el negocio De gráficas Para Para el público Hombre Porque La verdad O sea No les da Es que nadie No te jodes Que con lo que lo ponen de precio Nadie va a comprar Ellos van a empezar a A Como es O sea No van a dejar el negocio De las gráficas Pero Sí Pero que vas a ver Ya para mí Van a hacer el más que todo Enfocado de servidores Porque por ejemplo De Eso Eso fue Creo que fue Prácticamente Noticia Que Como es Ahora con la salida De las IAS Pues Lo que es el mercado De gráficas Servidores Creció bastante Por ejemplo Lo que es el ¿Cómo es que se llama eso? El 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 Que se llama La empresa Que lo maneja Sí Hizo un pedido Como de Como de Mil o O Diez mil Gráficas Que Bueno Para NVIDIA Ellos ni siquiera Las habían construido Y ya habían vendido Cerca de Cien millones De En Ganancias Cien millones de dólares En ganancias Más o menos Y ni siquiera Las habían vendido Todavía O sea No las habían entregado Todavía Entonces Eso Eso Fue Una nota Que vi por ahí De una entrevista Que Flicionan a uno De los directores De NVIDIA Aunque La verdad Es que Con el precio Que tienen Las gráficas A día De hoy No sé Que pretenden Que las compren Una cosa Que acabo De ver Con esto Es Porque Las carreras Normales Los loops Van como La mierda Pero En el Modo Rivales No Porque yo Que rival Le doy un chingo A rivales Aquí Y No había problema A la hora De coger Un loop Pero aquí Empieza A saltar O se mete El coche O Yo no le puedo Me he matado contigo Ni preguntes Mientras que En Rivales Es que es donde Te pide que Conduzca el limpio No te cuente Como lo trajo Hostia Mira una cosa Tú el 2 El 2 ¿Qué experiencia Tienes? ¿Te parece mejor O peor Que el Horizon 5 Por ejemplo? El 2 Pues La verdad Pues Está como que Muy cerca Porque Yo el 2 Pues no lo Llegué a jugar Online Entonces No Sabría No tengo La experiencia Completa Pero A nivel Jugabilidad Está O sea Muy Muy cercano Se nota Que son Hermanos Prácticamente Yo diría Que Para mí Lo único Que cambia Pues Por ejemplo Las carreras Eso obviamente Las carreras Son Antes como que Las sabían Planear mejor O no sé Y segundo Pues obviamente La diferencia Gráfica Pues es notable Sí Bueno Quitando El gráfico Que eso Joder Pero o sea Es una cosa Eso me ha pasado Por ejemplo Que bueno Uno recuerda Los juegos Que uno jugó Antes Y uno pues Uno nunca le vio Problemas gráficos Porque para la época Era lo mejor Pero ahora Uno vuelve A esos juegos Y joder Se queda uno Como que En serio Yo jugaba A esta mierda Porque así Me pasó Creo que fue Con él Yo estuve Probando Porque al fin Lo pude jugar Porque yo Antes jugaba En el GeForce Y en el GeForce No estaba El Halo Yo tengo La Halo Master Chief Collection Entonces Lo estuve probando Y jugué El Halo Reach Y Joder Te queda Como que What the fuck Yo lo recuerdo Mucho mejor La verdad Y eso Que jugaba En 360 Imagínate No Y es que Por ejemplo Juegos así Ni For Speed More Wanted De 2005 No ha tenido Sí Bueno Ni For Speed Tiene nuevos Pero no son More Wanted Pues sin más Y por ejemplo Que coño El The Crew 1 En comparación Al The Crew 2 Cuando salió The Crew 2 Para mí El The Crew 1 Se veía mejor ¿Por qué no? Pero me era más agradable Eso vi yo Mucho en reseñas Que se quejaban De que El The Crew 1 Aún A la fecha En que El The Crew 2 Se estaba Estaba empezando Y tal O Llevaba ya Bastante tiempo Igual La gente criticaba Que El The Crew 1 A esa fecha Aún se veía mejor Completando Es una lástima La verdad Pero Es lo que tiene Pues que Mira Lo que yo creo Que Es que Los Horizon ahora mismo Para mí Es Llegas Eres Súper popular Pero no tienes nada O sea Eres tan popular Que tienes Cuatro coches Como aquí Lamentable Vienes Vienes en plan Buah Vimos lo que montaste En Londres Que guapo No sé qué Vienes aquí Y no tienes ni un coche O sea Empezamos mal Eres como Eres como El putísimo amo Y Claro que Al menos Acá en el Forza 5 Se hicieron eso Que por ejemplo Si vos venías De De Londres Con todo Con la Cuenta original Pues Obviamente Y vos venías De los juegos anteriores A vos Si te daban Por ejemplo Te daban los coches Icónicos De la portada De cada juego Si pero eso te dan Los coches Icónicos Pero nada más Y es como Y los otros 400 o 500 coches Que tengo ¿Dónde están? O sea Soy tan popular Que no tengo coches Las otras 5000 horas Que le metí a los otros juegos ¿Dónde quedaron? Si si Es como Soy tan popular Que no tengo coches Eso es lamentable Entonces Joder Esta carrera También la sufrí Haciendo la de los rivales Pues Eso es lo que me siento yo Ahora mismo Con los Forzas El que eres Creo que la terminé haciendo Creo que fue en B600 En B700 Porque en S1 Es la zona De los rápidos Sin más Simplemente que frenan Mucha final Y ya está Pues lo que te digo Es que En el Horizon 1 Que me matas Coño Tú eres un pavo Que está ahí Con unos coleguillas Y tal Y de repente Estás escuchando la radio Y Pues el tío de la radio Dice que tienen A un invitado muy especial Que es la Que está administrando El festival de Horizon Y tal Y dice Tengo una propuesta A los 10 primeros Corredores que lleguen Les doy una invitación Para entrar al festival Y el festival Es una competición General O sea Tú aquí en Forza Compites para nada Para ganar seguidores Cosa que ¿Por qué coño Soy tan popular Y sigo teniendo Que ganar más seguidores? Vale La Valencia Y No, no Aquí era que tú No eres nadie Y vienes a un festival En el que compites Contra todo el mundo El campeonato Es entre todos O sea En general Ya, ya O sea No hay clasificatorios Ni nada Sí, sí O sea Tienes Una carrera De clasificación Para ver Quien se lleva El puesto Y entra O algo así Porque sois 10 Y entre los 10 Tiene que haber uno Que la ganas Y luego te dan Un patrocinio Para decirte Oye Pues mira Que como le has gustado No sé qué Te dan una opción Un evento especial Como lo que Sigue teniendo fuerza De correr contra un puto vehículo Que no es normal Pero Aquí la diferencia Es que Te conduces el coche Te llevas el coche Y como que la sensación De como se veía eso En el Horizon 1 A como se ve ahora Es sin más Llegas Has terminado el evento Y te dicen Premio desbloqueado Gana el coche Ya está Ahí Joder Te escribía Y decía Guau Le ha gustado mucho El patrocinador El tío le ha molado Como conduces Así que toma Aquí tiene las llaves El tío dice Que te las gana Y te lo llevas Es otro Es otro aire Le dan Más contexto Aquí es como Guau Has ganado un tren Logro desbloqueado Puso aquí para recibir Lo che Y es como Luego tienes No sé si eran Siete u ocho pulseras Que las pulseras Dependían Eran Subiendo niveles Y tío Cada puta pulsera Que subías Tenías a un boss Que por ganarle Tenías un bonus De dinero Y encima Si lo terminabas De ganar Completando todo El tío te venía Y te decía Oye tío Un cara a cara Tú contra mí A todo o nada Si me ganas Te llevas mi coche Y tú como Puta madre Que me van a dar un coche Gratis Solo por ganar Un jipollas Me gusta Aquí donde está eso Lo han metido Lo metieron Pero es en plan Es que suena Como súper forzado Las cuatro carreras De mierda Para ganar Cuatro coches De mierda No son nadie No compites Contra nadie Porque sí Todavía en el rally Es como Está el tío Y te dice Te enfrentas a mí No sé qué Te vas debatiendo La carrera Y dices Va tío Toma Me has ganado Toma mi coche Y bueno Dices tú Bueno Es una pedazo de mierda En comparación A lo que tenía El 1 Pero vale Pero es que el 1 Lo tenía mucho mejor Y es como ¿Por qué lo habéis Cagado todo? Y luego En Forza Tienes el Hacer las carreras Y en el En el Horizon 3 Me acuerdo que además La tía te lo decía Que había unos eventos Callejeros Y dice No, no Pero ahí no te metas No sé qué Que eso es muy peligroso Lo que sea O algo así Una movida Y tú te acabas metiendo Porque es que aparte Por ir ganando Te regalan coches Te puedes ganar un coche Porque venzas a alguien Es como hostia Todavía estaba mejor En el 3 Que el 5 Y obviamente El 3 estaba peor Que el 1 Pero ya era algo Y en el Horizon 1 Las carreras callejeras Era un evento Fuera del festival En el cual se iba La peña A ganar pasta Porque ahí era Todo era apostar pasta Y como tío Se veía un ambiente De verdad De callejera De que ahí Donde ibas Era a dar caña Porque ahí Lo importante Era el dinero Lo otro Eran carreras de mierda Del festival Que lo importante Era más la fama Que el dinero Y es como ¿Veos que ahora no? Las callejeras Se han convertido En lo mismo Que el arde asfalto De noche Y con tráfico Yo no veo Es que Te juro Tú te pillas El Xenia O sea Si tú crees Que el PC puede Te configuras El Horizon 1 Le echas una partida Y absolutamente El Horizon 4 El 5 El 3 A duras penas Y el 2 No sé Yo por lo que lo he visto Tan pobre Me lleva mucho Creo que me gusta más El Horizon 3 Que el 2 Pero Es que el 2 No le he dado Lo suficiente Para probar Te juro Que el 1 Se queda como Como lo mejor Es que no hay No hay color Es increíble Yo no entiendo Qué coño han hecho Forza Sus 4 Los 4 siguientes Forza Horizon Después del 1 Para mí son una mierda El 2 No le voy a quejar mucho Porque no le he tocado mucho La poco que he jugado No me ha agradado Ya está Pero el 3 4 y 5 Que me los he pasado Enteros No me gustan Una mierda En comparación al 1 Y el 1 Me lo he pasado 3 o 4 veces Porque como podría Restaurar todos los datos De la partida De la Xbox Pues a empezar de 0 Y me lo he rejugado Esas veces Más en el emulador Es como El Horizon 1 Sí De grío Mierda de la misma El 1 me gusta Solo que Estos gilipollas La opción que te dan es O te compras el juego Aunque no te lo dicen tal cual O Sí, sí Si puedes buscar una guía Que te digan el orden Y sigues la historia Y yo Gilipollas ¿Tú sabes la diferencia De una historia sin coches A una historia con todo desbloqueado? ¿Entiendes la diferencia Del progreso? Pero no No lo entiendo Yo no sé Qué pasa con las sagas Tío Pero es que Los primeros Son los que molan Los siguientes son una mierda Yo no sé No sé cómo se lo montan Tío Es increíble Tienes una cosa bien hecha Y coges tremenda mierda Pues sí Va a ser campeón Ya es como Por ejemplo La La saca Del Ni por speed Bueno La peor Esa es la que más la caga Joder O sea Underground Carbon Y Most Wanted Bestias de juegos Cabrón Sí Y llegó Después de eso Creo que salió fue Ni por el ping Most Wanted 2012 Que tremenda base En 2012 El Rivals Pues estuvo Más o menos El payback La cagaron totalmente Ah no no Claro que Antes de eso Estaba el The Run Ese estuvo bueno Al menos yo lo jugué Estuvo bueno Sí sí yo también De for speed The Run Uff Bestial estuvo Me lo quiero pasar Porque tenía historia Hay gente que no le gusta Porque es en plan Como que salió Lo del tema de sacar Salir del coche Y los eventos estos De reventar el mando Como que es en plan Eso ya lo han hecho Otros coches antes O sea Otros juegos antes Es como pero Oye el tío Los eventos cinemáticos Pues sí Era como para darle algo Como vale que lo han copiado Pero yo que sé Te están vendiendo Un juego de carreras De historia Exacto Me vale lo mismo Tío Está bien Fotito al coche Nada pero Se ha cagado mucho La verdad A ver Que sí es cierto Que los juegos de coches No tienen mucha historia Pero Cabrón Most Wanted Tiene una historia Hasta cierto punto Vengativa De Grewe 1 Tiene otra Otra historia Vengativa Interesa Pero una historia A lo forza de Hola eres muy bueno O Bueno Quitándole el forza Horizon 1 Y el 2 Porque no lo sé Pero el 3 4 y 5 Es Hola eres súper famoso El 3 Era que eras El creador del festival Cuidado Que es que me acuerdo Que el 3 Eras El puto admin Del festival Y literalmente Tienes un puto coche Y tienes que conseguir fama Y es como Si tú eres un creador Del festival Como eres un don nadie Tío El 4 y el 5 El 2 El 2 era más o menos Por ahí Aunque creo que El único Diría yo Que era el Porque era prácticamente Un juego distinto Que era el 2 De Fast and Furious Ese estuvo bueno Yo ese si lo jugué Y tenía Entre comillas Tenía historia O sea Era Era una historia corta Lineal Y solo se podían Conseguir los autos De la película De Fast and Furious Si pero que He visto Hacer unas cuantas carreras Lo que sea Y conseguir el coche Y es como Si si O sea Era una historia corta Pero era un juego De historia Tío El salón de la fama Ya Y por adelante La experiencia No te sirve para nada Si coño Pero lo que En plan Nifor Speedmos Guante 2005 The Kree 1 Y Forza Horizon 1 Que no es tan Putamente difícil Coño Que no tenéis que hacer más Inventaos una puta historia Pero parece que es mucho más fácil No inventas historias Hola eres muy bueno Corre Ya Y menos Menos el pensar Joder Ya Tremenda mierda Ese es el problema El futuro de los juegos de coches O sea De Fast and Furious Fue 2005 El Derrond Se hubo bueno El 2012 Pues Una copia barata Mal hecha El Defaz Speed 2000 El 2012 No El 2012 Ni copia barata Que coño Si si El 2012 Se salió de todo lo normal No había túnel Y no había ni una historia Lo único que conservaba Era que habían coches Y una Blacklist Una Blacklist más corte Y una Blacklist Ya Y es que El Rivals pues Entre comillas Había O sea Le mostraba a uno La ¿Cómo es? Lo ponía uno Digamos En el asiento De tanto Los policías Como Los corredores Pero la historia No es que hubiese Una historia Pues como que Digamos No Era más la Fue el tema El tema de los Power Ups Eso era lo divertido De ser Ah si si Exacto A ver que Ni fue el Firmary Buente 2012 Y Rivals A mi En lo que me ha gustado Es disfrutar De que vas a matar A toda hostia Y fua Derrapazos Y lo que sea Si 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 Eso era una sensación Maravillosa Porque podía derrapar Cuando te diera la gana Y tal Ya En el payback Intentaron Retomarlo De historia Cinemática Y tal Pero como que No le salió tan bien Si Y lo de los tres personajes Era un poco rando Pues el payback No lo he jugado todavía Entonces no No puedo opinar mucho No yo he jugado Lo del payback Y ya estáis A ver la historia Pues bueno Vale Pero Va con pinzas O sea Hay que cogerlo con pinzas Pues a mi lo único Que A partir de De ese juego Que empezaron a meter No Creo que fue A partir del 2016 Si no es si mal Del De For Speed Que fue que Ese Ah no Empezaron a tomar A retomar Así como que una historia En el 2016 Pero Lo que no me gustó Fue que Lo obligaran a uno A O sea Inter ¿Cómo decirlo? Agregaran categorías De coches Por así decirlo Entonces Eso fue lo que A mi La casi no me gustó Es que ha sido un poco raro En Hit También A mi me extrañó Lo de las categorías Pero Al final Te haces Porque es como Y ahorita pues El Unbound Pues será Esperar a que baje de precio A ver que tal Igual que lo regalen Igual que lo regalen Pero vamos Por historia De la Unbound Voy a decir una cosa Y voy a chapa Que si no se me Alarga el directo Más de la cuenta Básicamente De la Unbound Lo que me toca a los huevos Es que Han jodido La cosa es Que re jugabilidad Modo historia Tú solo Y un modo Online Que no tiene historia El único motivo O sea Es como si yo ahora mismo El único motivo Que tendría para jugar contigo Con los colegas Y tal Es que Te tengo que Por las risas Sí Pero por las risas Y es que encima Necesito ganarte Para ganar más dinero Para mis putos coches Y no sirven para nada Y es como Pero me cago en la puta Y no puede ser Un evento Que pueda proseguir la historia Que pueda hacer El hit El hit Las carreras de historia Las hacías solo Pero el resto de carreras intermedias Podías jugarlas con tus colegas Pues déjame La misma puta mierda De seguir el progreso En un sitio solo O en un servidor Con mis colegas Déjame hacer Si quieres Las historias individuales Pero el resto de carreras Normales Déjame hacerlas con ellos ¿Y qué? Pues que metan algo Como en The Crew O como en Forza Un grupo contra Coño The Crew tiene lo de las Crews Forza tiene también grupos Que lo metan In For Speed No pasa nada Joder Si es que ya Hacéis todos lo mismo Todos tenéis los mismos Putos coches ¿Qué pasa? Os copiáis en todos Y es que da igual La historia es lo más importante Del puto juego Y igualmente Hacéis todos la misma Puta basura Pues me da igual Que hagas otra cosa igual Que puta mierda Te lo juro Te juro que a mí Cuando estuve en básica Me llega a tener Toca la oportunidad De ir pa' EA Que ojo Una persona De mismo clase Que estaba yo Que fue a EA Y te juro que estando A día de hoy Sobre todo Yo solo veo Más coches Conozco Merezca la pena Un humo normal Un humo gris blanco De las ruedas Bueno No importa Que sea gris Y ya Pero el humo típico Tío No un humo cartoon Joder Y luego tengo Motorfest Por favor Tronco Es que no sabemos Que historia es Literalmente Yo no tengo ni idea De la historia Aunque con eso Pero es que no Con el trailer Va tirando a fuerza Al base Pues tienes este mapa Tienes estas carreras Corre Y tú como Menuda mierda El test drive Unlimited 3 O el solar crown Que viene también Por favor Que van a hacer Porque el 1 y el 2 Las historias No eran muy difíciles Tenían su rollito Tienen más que fuerza Porque tienes más interacción Con la peña Y tienes un poco El de Lo que tenía Forza Horizon 1 De hostia Tú tienes este rival Le tienes que ganar Para que ganaste su coche Y tal A ver si mantiene esa mierda Y todavía será como Cerca a un Forza Horizon 1 Y estará bien Y vale Pero es que Uff Uff Vaya mierda Los jugos de arcade Tío Es que vaya puta mierda Todo Si no es un indie Que no tienes que esperar Gran cosa Y hacen mejor Son una mierda A todos Y es que Y me da puta pena Porque es que A mí Yo me considero Un jugador De juegos De carreras O de racing Arcade Y me di O sim arcade En el caso De Forza Un poquillo Pero porque Me gustan Coño Pero es que Y es que Literalmente Te hacen Que te den asco No sé Un poquito más De ganar La música Me da igual De todas formas Si eres streamer La tienes que bloquear Si eres no se que La tienes que bloquear Porque la música Es Eces Y te meten copyright Vale vale La música Pues seguir metiendo Requetón Porque va a ser Vomitivo Para un montón De gente Y eso da igual Pero coño He forzado La historia Los coches Pues una pena Que no podéis tener 150 millones de coches Las licencias Son una putada Pero tío Los tuneos Meter algo más Que no sea El puto coche de serie Y unas llantas Hacer que tenga Un poquito más Que el coche Que si O sea Tú por ejemplo Tú y yo Hemos ido con un Nissan GTR 35 Y eran iguales Los mismos Putos coches Darme algo De personalización Que mi coche Tenga un carácter Propio Tío En The Crew Tienes un poco Pero peca bastante Y en Infrapeak Pesa toda la mierda Que tienen Siguen siendo Muy semelares Y te ves en internet Y buscas Tuning de este coche Y hay 150 millones De piezas diferentes Yo que sé tío Es que no sé A lo mejor Le ponen muchas ganas Pero no se demuestran Yo no noto Que haya mucho cariño En esto Y con esta mierda Que nadie va a ver Y con esta breve De ¿Cómo se dice? Esta buena reflexión Y que nadie va a ver Esta mierda Pues nada Chapo directo Ya ya Si alguien Llegase a ver esto Gracias por escucharlo XD Aquí tienes a un buen Trayhard De juegos Es como La despedida De Como el de Jeremy Clarkson En En ¿Cómo se dice? En Top Gear O En Bueno Que está haciendo El de Grand Tour Que dice Siempre Para despedir el programa Siempre dice Con esta terrible decepción Nos despedimos Muy mierda A ver Chapo El diéctomo